Bueno, este es un ejercicio de observar las dos instrucciones. Como pueden ver, aquí tenemos seis instrucciones. La primera dice A es igual a 5, B es igual a 6, B es igual a 10, C es igual a 9. Aquí nos da A es igual a A menos C. Lo que haremos es solo colocar los datos 5 más 10 más 9. 5 más 10 más 9, y S es igual a 24. En la misma instrucción nos pide que B sea igual a T sobre 2, C sobre 2 será igual a 9, sobre 2, y S será igual a 4.5.